La Están Pasando Bueno 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 Primero La Están Pasando Bueno 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 Colombia, Colombia, Colombia La Están Paso Bueno La Están Pasando 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 Bueno El Tán Pasandoаю, Santos 한번 El tren donde te vas ya llega Con él se va toda ilusión Minutos nada más me quedan de tu amor Y adiós, vida mía Me dejas una herida Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Cómo se sufre la despedida Y ven que estoy llorando por tu amor El terminal está vacío Caminando solo pienso en ti Adiós y buena suerte Te acompaño en donde estés Y el amor llegue a ti Si no vuelves a mí Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Cómo se sufre la despedida Si ven que estoy llorando por tu amor El terminal está vacío Caminando solo pienso en ti Adiós y buena suerte Adiós y buena suerte Te acompaño en donde estés Y el amor llegue a ti Si no vuelves a mí Si no vuelves a mí Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Como se sufre la despedida Si ven que estoy llorando por tu amor Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Cómo se sufre la despedida Si ven que estoy llorando por tu amor Y Piales, muchas gracias Un beso para todos Adiós, hasta pronto Los llevo en mi corazón Hasta luego De igual manera a ustedes maestro Al maestro Hernán Hernández Esta gran orquesta Del interior del país Esta gran orquesta Yo creo que mi compañera Que la despedida